Hola, bienvenidos una vez más a Cupones y Más Tips. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Y bueno, el día de hoy te traigo unas ofertas que puedes realizar en la tienda de Dólar General. Si no estás suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas, actives la campanita y me regales un like. Muchas gracias por ver mis videos. Y estas ofertas empezaron lo que fue agosto 28 y terminan septiembre 3. Tenemos una promoción por parte de P&G. La promoción de P&G dice, gastas $15 y te van a estar dando $5 en recompensa. Estos $5 se te va a imprimir al final de tu recibo. $5 que puedes tú comprar lo que tú desees. Aquí te voy a dejar un ejemplo de esta oferta, cómo la puedes realizar. Recuerda que tienes que gastar $15 en productos del P&G. Y el producto que te voy a poner de ejemplo sería para los productos del Charmin. Esto que son de 16 rollos, igual a $64. Tienen un precio de $18.95. Lo vamos a estar uniendo con los Fibris Pluck, que es también producto del P&G. Pero si encuentras también lo que son los cepillos que están a $1 o las pastas Cress que están a $1 que son productos también P&G. Para ellos tenemos cupones digitales que nos dejan ganancia. Si tú los encuentras también lo puedes unir y esa ganancia se va a pasar para los otros productos. Estos cupones ya los utilicé en una transacción que hice el video que solamente pagué $0.26 o $1 por esta compra. Si no lo has ido a ver, te invito a que pases a verlo. Y bueno, estuve para los Pluck, perdón, tenemos un cupón digital de $2.30. Para los Charmin tenemos un cupón de $2.00. Ya estuve poniendo estos productos en el carrito. Descontando los cupones se me hace un total de $16.15 antes de los taches que es lo que estaríamos pagando. Ahí ya calificamos perfectamente para gastar los $15.00 en productos P&G. Y que se nos imprima el cupón hasta el final de nuestro recibo de $5.00. Quedando esta compra por $11.15 antes de los taches. Espero que lo puedan realizar. Y ese cupón de $5.00 todo puedes ocupar en tu próxima transacción de lo que tú desees comprar. Así que espero que puedan realizar esta oferta del P&G en dólar general. Y también otro producto que se me hace interesante para comprar en el gastas $25.00 y te descuentan $5.00. Esto el día sábado. Son para los productos Airweek. Después de este cupón de $1.50.00, nuestro total a pagar sería $0.50.00 por este producto. También para este producto BIC. Estas pastillas cuestan $1.00. Están en el área de $1.00. Y tenemos un cupón digital de $1.00. Haciéndolas completamente gratis. Aquí solamente encontré una pasta de $1.00. Solamente encontré una pasta. Pero si ustedes encuentran las pastas. Recuerden que tenemos cupones digitales que nos quedan con ganancia estas pastas. Pero bueno, en esta ocasión solamente encontré una pasta crust. Así que espero que puedan encontrar estos productos de $1.00. Porque en verdad sí nos están quedando con ganancia. Y bueno, me voy a ir con la oferta de las papitas Lays o Chips Lays. Esta oferta la compartió nuestro compañero. Yo también soy cuponero. Esta oferta de las papitas o Chips Lays están en una promoción. 3 bolsas por $6.00. Que a mí si ya se me hace, ahí ya es un buen precio. Hay algunas que están marcadas a $2.00 por $6.00. Pero recuerda siempre escanear tus productos en la aplicación. Cuando tú escaneas los productos en la aplicación. Te tiene que salir esta promoción. Para que no salga súper bien esta compra. La promoción tiene que salir. Por ejemplo, aquí donde dice $3.00 por $6.00. Lays o Chips. O sea que entran los productos Lays o Chips. Pero tiene que ser la que diga $3.00 por $6.00. Y bueno, aquí les comparto la compra que realicé. Estuve agarrando lo que son 3 chips. De estas que cuestan $3.00 por $6.00. Está en especial $3.00 por $6.00. Recuerden siempre escanear sus productos en la aplicación de dólar general. Así que están a $3.00 por $6.00. Entran lo que son estas chips Wavy. Estas. O estas que son bajas en sodio. También entran lo que son los Chetos. Los Chetos. Así que bueno. Estuve agarrando estas 3 que son las 3 por $6.00. ¿Ok? Su precio regular es de $4.59. Ahí lo pueden ver. Ahí lo pueden ver. Y aquí está. $4.59. ¿Ok? Y estuve añadiendo lo que es una Ginger. Esta Ginger que es esta de... Bueno, de esta marca. Esta es de un litro... Ahí dice un litro... Ahí dice un litro veinticinco. Esta cuesta un dólar y veinticinco centavos. ¿Ok? Esta cuesta un dólar y veinticinco centavos. Así que seis más un dólar y veinticinco centavos. Se me hace un total de siete dólares y veinticinco centavos. Tenemos un cupón digital de tres dólares de descuento cuando compras unas chips y una soda. Puede ser la Pepsi también que cuesta uno veinticinco. Pepsi o esta. ¿Ok? Así que es siete veinticinco menos tres dólares. Ahí serían cuatro veinticinco lo que ustedes estuvieran pagando. Si no pagan envase, yo pago... Mi estado pagamos envase. Que serían cuatro treinta. Cinco centavos por el envase. ¿Ok? Si ustedes no tienen o no encuentran estos productos del Oral-B. Que estos nos están quedando con ganancia. Estos están a un dólar y el cupón de tres en dos nos da la ganancia de un dólar. Yo los últimos que encontré fueron estos dos cepillos de un dólar. Así que aquí me estuvieron dando una ganancia de un dólar. Casi estuvieron pagando para las chips. ¿Ok? Recuerden que las ganancias no nos los van a dar en dinero. Lo tenemos nosotros que aprovechar en otros productos. Y bueno, esos fueron los únicos cepillos que encontré en esta tienda. Así que les voy a mostrar mi recibo. Ahí está. Tres sesenta las chips. Tres sesenta las chips. Tres sesenta las chips. Ahí está el Ginger Ale 1.25. Y aquí está mi cupón. Aquí están, perdón. Aquí están las Oral-B. Una Oral-B. Y aquí bajo otra Oral-B. Aquí mi cupón de las Oral-B. Tres dólares. Ay, no se quiere enfocar bien. Ahí está el cupón de tres dólares para las que son las Cress. O Oral-B. Y mi cupón digital de tres dólares de descuento al comprar una bolsa de lace y una soda. Se me aplicó mi subtotal a pagar tres dólares y treinta centavos. ¿Ok? Si no tuvieran o no encontraran las Oral-B, los cepillos, o sea, las pastas de un dólar que nos estamos ganando, que nos están quedando con ganancia, estas tres lace y la soda de un litro, un litro y medio, o un litro veinticinco, perdón. Estuvieran pagando cuatro dólares y veinticinco centavos. Cuatro dólares y veinticinco centavos. Como yo agregué los cepillos, pues me está dando un dólar de ganancia. Así que por eso yo pagué tres dólares y treinta centavos, ya con los cinco centavos de impuesto por el envase. Tres dólares y treinta centavos por estos productos que se me hacen un excelente precio. Menos de un dólar, los cepillos son gratis, menos de un dólar por la bolsa de chips y lo que es la soda. Espero que la puedan realizar. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que se hagan mucha ayuda para tus próximas compras. Por favor, no se te olvide de regalarme un like. Nos vemos a la próxima. Cuídense mucho. Bye.